¡Mami! Las naftalinas en... En vivo en la tele. Era una noche en el sofá. Las naftalinas estaban viendo televisión. Miren un show de... de bichos. Nuestra banda favorita. ¡Quería hacer un show en vivo en la televisión! Soñó Cuca Genial. Ser famoso. Comer todo lo que hay en el camerino. Imaginó el termito. Coincidió el hippie grillo. ¡Llegué! ¡Escuché hablar sobre un show en la televisión! ¡Sí! ¡Queremos tocar en la televisión! ¿Por qué no dijeron nada antes? Sobre televisión, yo lo sé todo. ¡Vengan conmigo! ¡Yo conozco el camino! ¡Vamos a entrar en la televisión! Y las naftalinas llegaron a un lugar extraño. Lleno de cosas viejas. ¡Esto no es un estudio de televisión! Dijo Cuca Genial. Este lugar está lleno de trastos viejos. ¿Será mentira de la cucaracha? ¡Calma, chicos! El camino para la televisión es justo por aquí. Ellos encontraron en el camino muchos objetos usados. ¡Qué silla estilosa! ¡Una hamburguesa! ¡Una! ¡Ups! ¡Eso no es una hamburguesa! ¡Es una vieja placa de cafetería! ¡Unas gafas viejas de estrella de rock! ¡Combina conmigo, Cuca Genial! Pero esto es un depósito de chatarra lleno de cosas viejas y dañadas. No es una estación de TV. ¡Es mentira de la cucaracha! ¡No! ¡No es mentira! ¡Estamos muy cerca! ¡Por aquí! Dijo la cucaracha. ¡Listo! ¡Estamos en la tele! ¡Pero qué tele tan extraña! ¡Parece una caja! Dijo el termito. ¡Nadie ve un show en una tele vieja! ¡Nadie ve un show en una tele vieja! ¡Y de nuevo era verdad! ¡Las naftalinas son un éxito en la tele! ¡No! 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 Gracias por ver el video.